¡Hola a todos y muy buenas! Estamos en otro vídeo más y una gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo con mi hermano, hace tiempo que no juego con mi hermano Hace ya años que no juego con mi hermano Y pues hoy os voy a traer un vídeo con él jugando PvP's Le dije, bueno, estaba aburrido y le vi en directo y le dije Oh bro, is that world? Le hablé por guas y le dije, vente que te tengo que decir una cosa Vino al Discord y le comenté lo que vais a ver a continuación Y era básicamente que si me ganaba una partida de 10 partidas que íbamos a jugar En creativo, le regalaba 3 skins legendarias Y vais a ver lo que pasó Y antes de seguir con el vídeo, darle un buen like Si queréis más vídeos con mi hermano Ya sabéis que mi hermano, pues, es muy fácil de enfadar Y la verdad es que me gustaría jugar arena con él Así que si queréis que yo juegue arena con él, dejad un buen like Y suscribiros si no lo estáis, gente ¡Y un beso, coño! Quizás me he pasado ¿Hola? Hola Hola, soy Marquilocuras, alias Marcos Barragán Encantado de conocerte ¿Tu nombre es? Sí No, Oscar Barragán Rosado Alias Oscar el Pollita, pone aquí No, Oscar Oquita No, aquí me pone claramente Oscar Pollita No, Oscar Oquita Vengo a ofrecerte 3 skins legendarias Vale, me interesa ¿Te interesa mi oferta? Sí Vale, pues si te interesa mi oferta Es muy fácil Yo te lo explico Solo me tienes que ganar un PvP de 10 Vale ¿Un PvP de 10? Sí Y son 3 skins legendarias Vale Yo llevo sin jugar contigo... Años Sí No, años no, tampoco, pero... Años, años, cabrón O sea, es carajo con teclado, ¿no? Ay, pero ¿y qué? ¿Crees que me puedes ganar una? Sí Vale Y si yo te gano a las 10 O sea, que si tú me ganas una Yo te compro 3 skins legendarias Sí Vale, y si yo te gano a las 10 Sí Vale, sales por la ventana Y te gano... ¿Cómo voy a salir por la ventana? O sea, rollo Te asumas a la ventana Y te grabas diciendo que me camea Pero gritando, pero a muerte Que te dejen la voz, ¿eh? Hermano, que si grito en plan Me sale una voz de mierda Vale, vale Pues gritando Pues gritando Pues venga Al Fortnite Vale, ¿empezamos ya, entonces? Sí Venga, va Bueno, nada Pero... Que puta rata, tío ¿Cómo eres tan rata? Ah, encima me he puesto yo en el suelo solo, ¿sabes? Como tontísimo que soy ¡Me caña, tío! Soy malísimo, tío Guay, es que no vamos a ganar ni una, ¿eh? No me sigo por aquí, ya vamos mal Vale, pues 1-0, ¿eh? ¿Qué haces, tío? No me decís a mi rata, ¿sabes? Nada, tío Y me tengo que ir por la parte que es toda suya, ¿sabes? ¡Ah! Pero... ¡No! Te he dado en el pincecillo, ¿eh? En el pincecillo te he dado, chaval ¿Cuándo te he quitado en el pie? No sé Ah, estás abajo Pero... No, ahora estoy arriba ¡Guau! ¿De dónde he ido? ¿De dónde estás? Pero... Aquí Es que ahora mismo estás a 150 de vida, o sea, ahí no me molesta Que yo estoy a 75 Vale, ahora mismo no sé dónde estás Estoy perdido Vale Oscar, te estoy dando ventaja para que... Bueno, te voy a matar ya porque... ¡Ah! ¿Pero cómo salta? Niño suicida ¡Joder, tío! ¡Me ha! ¿Te has activado o qué? ¡No! Lo que he activado ha sido la mancura Porque como no me construye, tío Soy malísimo, tío Al menos me hago que con playera, ¿sabes? ¡No! ¡Y no! ¿Qué has hecho? ¡Pero no! Me quieres dejar pasar ¡Va, pasa, 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 pasa! ¡Te pego una! ¡Espera, a ti se me pone el inventario, tío! ¡Venga, venga! ¡Sube, sube, sube! ¡Te doy tiempo! ¡Ah! ¡Se me he caído! Va, esto un poco... Debo ni ir a tirar el creativo, ¿eh? ¡Nan! Yo voy a ir con W10, pero... No, yo no estoy de mando Pero lo parezco Porque con el line que tengo... ¡Y me... ¡No, tío, hermano! ¡Tío, pero que no me dispara! ¿Va, 2, 0? Venga ¡Venga, ya, tío! ¡Se me creí para el muñeco de mierda, tío! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esa no valía No, sí, sí valía Que no me vale ¿Era en la de prueba? No, esa no era de prueba ¡No está! ¡Rata de dos patas! ¿Cómo que rata de dos patas da a tu hermano? A ver, como que has estado... ¡Mierda! ¡Mierda, lo paso! ¡Toma, tira sin querer! ¡Mierda, eso malísimo! Vale, hacemos una cosa ¿Qué? ¿Dónde estás? Estás aquí abajo ¿Qué hace? Te mato a pico, eh Si llego a 10 Matándote a pico todas Sin matarme tú A pico, eh No te debo nada Si te mato a pico O sea, todas las que quedan No te debo nada Pero si me matas tú Ya te ganas, ¿vale? Sí, ahora poniendo excusas, ¿no? No Yo te estoy poniendo Eh... Condiciones Sí, reto pa' Reto pa' No conseguí yo mi skin No, la skin ya la has conseguido Pero Eh... Con esa condición Eh... Te sumo Te sumo Otra Otra legendaria ¿Dónde estás? Ah, que estás abajo Del ratilla Ah Que estás... Que estás ahí Bueno, ya más ganas Vamos a jugar... Vamos a jugar las todas Vamos a jugar las todas Todas las que quedan ¿Cuánto nos quedan? Vamos... Eh... 6-2, ¿no? No Sí, 6-2 Sí Quedan 2 No, 5-2, 5-2 5-2, vamos Ya, vamos a jugar las todas Ya para las que quedan Pero bueno Pero me has ganado de suerte, eh Que lo sepas ¿Qué hablas de suerte? ¿Qué hablas de suerte, chaval? Que eres un bote y punto, tío Pero, ¿qué? Pero... Que te gane tu hermano, tío Vergüenza Uy, vergüenza, cabrón Si juegas un montón ¿Pero qué hablas de que juego un montón? En plan, juego un montón Pero la mitad del tiempo No estoy haciendo una mierda, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, es que te estoy buscando Pero no te encuentro Hermano, estoy arriba Tengo el hype ¿El hype? El hiper Rantilla Pero es que... Lo dice el que está arriba, ¿sabes? Pero es que de estar arriba A... 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 Que no sé dónde estás Porque soy... Medio... A... 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 ¿Eres mejor aquí o en boxfights? Ehhh... Yo que sé, boxfights, que no sé Vale Yo era para darte otra oportunidad, pero... Pero si te he ganado Bueno, a ver, pero... A ver, me has matado una, no me has ganado ¡Te he matado dos! ¡Nah, tío! ¡Me he pegado 200, tío! ¿Te he pegado 140? Va, última, última, me has ganado, así que... ¿En qué cuenta quieres que te la ponga en la otra, dices? Sí Bueno, te he comprado el Travis Y luego ya cuando salga alguna que quieras me lo dices Vale Eh, no, quiero arrebanchar, eh, entonces te digo Vale Ah, que no se te ha puesto la pared Vale No te ríes, rato, si no se me ha puesto la pared ¿Pero cómo le da tiempo a tomarse el mini, tío? Joder, mierda Voy a denunciar a Piggy, ahora vengo Última, última de última Eh, pero... Pero hermano, que... Tampoco eres tan... Tampoco eres tan... O sea, a ver... Pensad que eran más amarillos, eh Eh... Hombre, a comparación de cómo jugaba en Play Bueno, sí, en comparación de cómo jugaba en Play, ha mejorado... He mejorado a tonta Pero igualmente, no echa de menos el... El... El emasys ¿Qué hablas? ¿Si tengo mejor aim aquí que en Play? ¿Sí? Si Si Si, do... Doy más tiros yo que mis amigos de Play Pero a lo mejor todos mis amigos de Play son un poco malos, ¿no? No Son casi igual que yo, lo que pasa es que yo tengo un... ¡Ah! Tío, no te... Qué serte tienes, eh Te juro que tienes una suerte Pero que habla de suerte, tío Te gana y punto, tío Tienes un malo y punto, tío Bueno, yo te acabo de enviar petición Ya me dirás cual quieres Cuando... Cuando... Recuérdamelo Me dice... Y te la regalo Si tengo trece... Trece mil pavos tengo ¡Ja! Yo tengo en esta cuenta cincuenta y la otra doscientos ¡Adiós! ¿Te vas? ¿Te vas ya, Oscar? Pues venga, llévate esta, imagina